Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una guía con Ivern en la jungla, campeón bastante extraño, distinto a lo que solemos ver. Rápidamente comentaremos runa, las tenéis en la descripción, habilidades, lo que nos vamos a comprar y muchas más cositas, así que vamos a ello. En esta ocasión vamos con Aerys, capa de nimbo, trascendencia, caminar sobre el agua y secundarias con las rojas, con el guardián zombie y el cazador incesante. Vamos a ver qué tal se nos da la partidita, Ivern no pega a la jungla, lo que hace para poder farmear, diremos, todos estos campamentos es como una invocación, un círculo debajo de los enemigos. Ahora de hecho os lo voy a mostrar en estos golems, ahí sale el circulito y poco a poco se va a ir iluminando, cuando esto se ilumina al 100% podremos volver a recoger la experiencia, el oro y en general pues pillar todas las recompensas. Es muy importante tener mucho cuidado con Ivern al principio porque el hecho de utilizar tu pasiva te va a quitar vida y mana, como podéis estar comprobando, así que como te hagan invade, cuidadito porque vas a sufrir bastante. En caso de que tú quieras hacerte un campamento instantáneo simplemente has de hacer esto, la invocación podríamos decir y luego apretar el smite que es lo que yo voy a hacer en el bufo azul para tenerlo cuanto antes. Por aquí hacemos esta invocación, este circulito, smite y ya lo hacemos de forma totalmente instantánea. Rápidamente vamos a irnos a base, tras esta primera limpieza fake y empezaremos a hablar también un poco de las habilidades. Aquí nos podemos cambiar el trinket, de hecho lo tendría que haber utilizado por aquí. Vamos a cambiar el trinket, un control guard y vamos a pillar todas estas recompensas que hemos dejado preparaditas. Ahora vamos a empezar a hablar de las habilidades. Ivern es un campeón que es bastante de utilidad a pollo. Si tu equipo va mal es muy difícil carrilar con Ivern, pero si tu equipo va bien es genial y es una locura de campeón. Ahora lo veréis, esperemos que no empiece a federar mi equipo, por favor, pero ahora lo veréis. En cuanto a habilidades, la Q son unas raíces las cuales tenemos que apuntar y golpear encima al rival. Si le damos, le haremos daño mágico, lo dejaremos stuneado en el suelo. Perfecto, ahí Kaylin. A ver, que a lo mejor tengo que ir. Vale, los dejaríamos quietos y si volvemos a mantener la Q... Vale, creo que me puedo llevar la kill. Nos tiraríamos encima del rival. Vamos a intentar aquí enseñar cómo funciona esto. Vale, apuro básico. Vale, me lo esquiva, pues apuro básico. Eso es lo que hace la Q, le tiramos unas raíces. Lo dicho, si golpeamos al rival, mejor, porque lo dejaremos stuneado, haremos daño y más cositas. Luego, W. Simplemente de pasiva te da un poquito de daño, así que siempre está bien tener un puntito. Y de activa pones un arbusto, el cual sirve para hacer cazadas. Aunque ya os voy avisando que es una habilidad muy de circunstancias. No suele servir mucho de primeras, así que bueno, no es una habilidad tan tan buena. Y la E es un escudo que te puedes tirar a ti mismo, a tus aliados o incluso a tu definitiva. Vamos a tirar esto para atrás. Perfecto, hemos golpeado, lo dejamos quieto, nos tiramos encima. Y bueno, hemos hecho un muy buen enganque. Lo dicho, la E es un escudo que te puedes tirar o a ti mismo o a tus compañeros. Y tras un breve periodo de tiempo, lo que hace es explotar. Si los enemigos están cerca, le ralentizas. ¿Cómo funciona Ivern? Bien, os lo explico. Tiras la Q, intentas stunear al rival y a partir de ahí empiezas a meter 50.000 escudos. Vale, por aquí sabíamos que estaba Kha'Zix, simplemente respetamos. Vamos a tirarnos una poción, deberíamos estar bien, así que tampoco me preocupa mucho. Y lo que no me hace mucha gracia es que... Vale, me esté quitando esto, estamos bien. Lo pillamos desde atrás, se puede, por cierto. Que no mucha gente lo sabe. No creo que esté aquí dentro, ¿no? Vale, no. ¿Y aquí? Tampoco. Vamos para base, podríamos ir a top, pero... Si casi... Míralo, míralo, como sabía que estaba por la zona aún, ¿eh? Vale. Cuidadito, ¿eh? Aquí hay que respetar. No sé hasta qué punto van a hacer overextend. Yo tengo el escudo, puedo baitear. Yo creo que va a querer saltar, ¿o qué? Míralo. Vale. Aquí podemos... A ver, está perdiendo bastante tiempo él también. Ok. Bueno, ya tengo un problema, ¿eh? Kha'Zix tampoco se está moviendo actualmente. Ahora se mueve. Vale. Perfecto. Vale. Tanquea. Vale, está... Es bastante worth para mí. O sea, para el equipo. Para mí no tanto porque me he muerto. Pero Pantheon con una kill ahora lo va a tener bastante más claro. Y Kennen puede sorprender ahora por aquí, ¿eh? No tiene ulti, lamentablemente, pero... Creo que es una buena jugada. Han querido forzar mucho en mí. No sé muy bien el porqué. O sea, simplemente era una kill. Tampoco era tan importante yo. Pero... Guay. Si se llevaba una kill Pantheon, está bastante, bastante bien. Podría haberlo flasheado, pero me daba miedo flashear y morirme igualmente. Por eso no lo he hecho. He querido jugarlo un poquito 6 en ese aspecto. Y la parte negativa es que Kennen sí que va a perder bastante, ¿no? Arriba, ok. Uno por uno. Bueno, no está mal. No está mal. Intercambio ahí sin más. He querido baitear con mi escudo también. Con la E. Ha salido más o menos. Tiremos. Y vamos a intentar, pues, farmear un poquito lo que podamos por aquí. Se ha ido a base. Parece ser. Cilean. Vale. Basiquin por ahí. Basiquin por aquí. Vale, nice. Nivel 5. Continuamos. Sería genial ir a bot, aunque ya están ganando de bastante. Han aprovechado ahí que hemos matado también a Caitlyn. Ellos lo están jugando guay. ¿Se te ha guardeado esto? Sí. Pues no me hace mucha gracia que esté guardeado. Pero parece que han impactado, así que perfecto. Vale. Vale, está bien no Caitlyn, así que... Ay, no me voy a llevar asistencia. Qué mal. He querido como ayudar a... A matar a Serafín. Y no me llevo asistencia. Qué pena, porque podría ir uno, uno o tres. Pero bueno, está bien. Lo importante es que el equipo, pues, se ha llevado ahí otra... Otra kill. Se le ha llevado el super por eso, ¿no? Creo. Sí. Así es, así es. Vale, Kha'Zix está por la zona, así que ojito. Están a lobos o en el sapo. Mira, está rotando. Sale su bufo azul. Si vienen por aquí, están a... Están en un canto fácil. Vale, venimos también por esta zona. No llegamos, F. Aquí está Kha'Zix. Está aquí. Si la Voldem se mueve... Si la Voldem se mueve, esto es para nosotros. Vale, lo robamos. También algo interesante es que a partir de nivel 5 podemos dar los buffos. Vale. Los podemos dar a nuestros compis. Así que es algo bastante importante también. Ah, vale. Parece que vamos a divear. Empiezo a tanquear yo. Tanqueamos un poquito más. Un golpecito más. Y yo ya me voy. Perfecto. Lo hemos jugado guay. Sabíamos que teníamos el escudito también. Asistencia. Partida que estamos stompeando en general todos, ¿no? Hemos estado en 4 kills nosotros. Bastante mejor que otro jungla. El top también está stompeando. La Voldem también está stompeando. Y la midlane también va bastante bien. Así que guay. Vamos a por el Shurelias, gente. Y seguimos haciendo lo mismo. Ahora vamos a dejar toda la jungla preparada. Igual que en el primer clear de la jungla. Lo dejamos preparado. Smaiteamos algún que otro campamento. Si mi equipo quiere el buff azul o el rojo también lo podrá pillar. Y gankeamos mucho, ¿vale? Lo dejamos preparado. Gankeamos. Recogemos las cosas. Y repetimos el ciclo, podríamos decir. Tienes que estar un poquito más acertados con la Q. Eso sí, que estamos un poco fallones. Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, vamos para allá. Como siempre, gente. Si os está gustando la partida, dejad vuestro like. Suscribiros. Para no perder futuras guías, gameplays y mucho más. Y también podéis ser miembros del canal para tener emoticonos exclusivos. Votar qué campeones queréis que suba al canal cuanto antes y más ventajitas. Así que, bueno. Si queréis apoyar al canal de forma directa, yo lo agradezco muchísimo. Y haremos más directitos también. Perfecto. Ahora somos seis. Tenemos la ulti. La ulti es un golem gigante, el cual hace daño mágico. Molesta mucho. Tiene mucha vida. Le podemos también poner nuestra pasiva. O sea, nuestra E, perdón. Y en general, muchas personas lo infravaloran. Por cierto, nuestra pasiva cada vez tiene menos cooldown. Va mucho más rápido el círculo contra más nivel seamos. Aquí hay un buffo. Vamos a recoger estos dos de arriba. Y a gankear. Vale, genial. Están bastante desesperados su walldyn. A de locos. Esto por aquí también. E intentamos ir a top. Sí, sí, sí. Vale. Entramos ya de una. Vale, golpeamos la Q. Cadena de CT. Lo reenticamos con el escudito. Va a ser quien por aquí. Le quiero dejar la kill, pero el rojo me la lleve yo con el rojo. Bueno, está bien. Está bien. Una kill para Evern. También está fino para comprar cositas antes. Continuamos. Gankeo muy sencillito. Panteón ha estado atento. Y la verdad que Queen pushear así sin apenas visión está un poco mal. Kennen se llevó el rojo. Bien hecho por él. Mejor eso a que se pierda sin más. Y como podéis comprobar, depende mucho de tu equipo realmente. Pero es muy buena la sensación de ver que pones escuditos y ganas. Ahí estamos. Lo malo es que los objetivos neutrales sí que es cierto que con Evern es difícil acertarlos. O te ayudan bastante o... Vale, acaban de guardear esto. ¿Qué lo van a hacer ellos, tío? ¿Se va para Top Thresh? ¿En serio? Ok, a ver. Está bien porque supongo que puede matar a Queen otra vez, pero no sé. Ah, bueno. Si lo inicia ya lo ve un poco difícil, ¿eh? Pueden estar en dragón ellos, además. Vale, vamos para allá. Le va a reventar, ¿eh? Madre mía el daño. Vale, ayudamos a nuestro compa. Vamos a jugar al agresivo. ¿Por qué no? Ah, está Seraphine ya en el sitio. Uh, cuidadito conmigo. Vale. Como podéis ver, tenemos un daño que no estaba del todo. Y ahora que tanqué nuestro golem. Efectivamente. Ahí estamos. Tenemos el escrito a Kennen también. Y bien jugado. Un poco fordada, pero perfecto. Una partida de locos, ¿eh? Prácticamente todo el equipo, lo he dicho, está jugando bastante, bastante bien. 3-1-4 que nos colocamos. Podríamos ir 3-1-5 incluso. Y no sé si tiene pinta a FF, ¿eh? No sé si se van a rendir o qué. Pero, uff, lo tienen muy difícil para remontar, ¿eh? Si viene por aquí Ibarus, lo agradecería bastante porque va a empezar a llegar Kaylin también. Y este dragoncillo, pues estaría bien tenerlo nosotros. Vamos a poner algún que otro escudete. O sea, arbustito y escudete, sí. Para que se asusten. Smite no tengo, ¿eh? Es la parte negativa. Vale. Habrá que lucharlo. Está Thresh también, así que vamos a simplemente lucharlo. Kennen se ha calentado un poco. Escudito por aquí. Vale. Lanchamos a ese. Perfecto. Esto lo voy a poder smitear en breve. Vale, lo smiteamos ahora sí que sí. Dragon para nosotros. Qué buena Thresh. Ahí estamos. No me lleva asistencia, qué pena. Está Queen, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con Queen. Madre mía. Qué equipo. Hacía tiempo que no veía un equipo tan coordinado, por así decirlo. En plan, todo el mundo está respetando a todo el mundo, sorprendentemente. Me está gustando jugar esta partida con Ivern. A ver si lo rentizamos. Supongo que tendrá el saltito. Ok, esquiva. Ok, nice, gente. Muy bien, ¿eh? Estoy sorprendido. Después de partidas bastante duras en cuanto a equipos no muy amigables. O, bueno, partidas de estas pochas. Tener una sí, la verdad, que te alegra un poco incluso, ¿no? Estamos, gente. ¿Cuánto hace que no encontráis una partida que ganáis tan bien? Así también no se puede enseñar el potencial máximo del campeón, porque no creo que dure 40 minutos la partida. A lo mejor sí, a lo mejor se nos lía. Pero también es más fácil, ¿no? Poder comentar. Nosotros, lo he dicho, seguiremos siempre entrando con la Q. Voy a estornudar. Perdón. Y a meter escuditos. A Kennen y a Panteón les pondremos bastante, porque al fin y al cabo son campeones que normal van a tener que tirarse con la ulti. Y Varus, bueno, mantiene bastante la distancia. Así que, de momento no creo que le ponga muchos, aunque hace tanto daño que un escudito para llevarme asistencia está bien, hombre. Vale, ahora nos haremos el buffo azul. Lo volveremos a compartir, recordadlo. Con mi pasiva a partir del nivel 5 lo compartimos. Vale. Hacemos esto. Ahí estaba Kha'Zix. Buah, pero es que nos respeta nada esta gente, ¿eh? Bien, asistencia me la llevé. Let's go. Este año ya muy desesperado, si yo sé. La verdad. Cuidado con Kha'Zix. Yo tengo que tener un poquito de ojo por aquí, ¿eh? Puede estar Kha'Zix perfectamente. Míralo. Paniqueo un poco, porque sabía que estaba cerca y tenía miedo que me... Reventase más. Vamos a tirar Shurelias, ¿por qué no? Ok. Plantita para ellos. Y les quedan 30 segundos tal vez de partida, ¿eh? Me da a mí. Vale. Perfecto, lo quiero jugar agresivo. Vale. Fresh me cubre. Un escudito para Kha'Zix. Ahí está. Otra asistente para nosotros. Nice. Esto por aquí. Vamos a limpiar la jungla superior. Tendremos el smite para el buffo azul. Nivel 9 que vamos a hacer prácticamente. Le sacaremos ya un nivel a la otra jungla también. Perfecto. Es increíble lo rápido y lo lento que vas limpiando la jungla. Es lento porque lo tienes que preparar mucho todo. Pero cuando simplemente vas paseando por el mapa es increíble. Ahí está. Buffo azul para quien lo quiera. Y habría que ir a top. Panteo no tiene ulti. Así que me tendré que quedar un poco a cubrir. Se rindieron, eh, F, gente. Bueno, era bastante obvio, ¿no? Y al cabo... Era muy difícil que quisiesen seguir. Partida muy buena en general. Ha sido un super estompeo. Creo que hemos jugado bastante bien lo que hemos podido. Hemos hecho buenos ganquitos. Al principio sí que a lo mejor hemos sufrido un pelín. Pero, bueno, nada relevante tampoco. Y por lo demás, guay. Existe un poquito el kit de habilidades. Tanto la ulti que le hemos usado un par de veces. Como los escudos que hemos usado mucho. Las Qs también. Y... Y el hecho de que tenemos que apoyarnos mucho. Y que cuando sufrimos más suele ser al principio de la partida. Luego ya poco a poco vas escalando bastante. Junto con el equipo. Espero que os haya gustado. Like. Suscríbanse como siempre. Yo soy Bon. Y nos vemos prontito. Con más contenido de League of Legends en este canal. Chao, chao.